¿Vamos a regalarle rosas a la mamá? Vale, vamos. Toma mami, rosas para ti. Ay hijos, muchas gracias, me alegraron el día. Feliz día mamita. Esta canción va para todas las madres, en especial a mi madre querida, que está en el cielo, desde J.C. Estudio Record. Zapatito, zapateadito, zapatito, zapateadito. Hoy es tu día mamita, te canto esta canción. Hoy es tu día mamita, te canto esta canción. Gracias por darme la vida, estas flores para ti. Gracias por darme la vida, estas flores para ti. Hoy es tu día mamita, te canto esta canción. Hoy es tu día mamita, te canto esta canción. Gracias por darme la vida, estas flores para ti. Gracias por darme la vida, estas flores para ti. Quiero verte sonreír. Quiero verte sonreír, mamita. Hoy es tu día. Quiero verte sonreír, mamita, olvidar las penas. Un saludo cordial a todas las madres del mundo, en especial a mi madre, Antonia Marasa. Quiero verte sonreír, mamita. Perdóname, mamita, si algún día te hice llorar. Tú eres la luz de mi vida, tú eres mi alegría Tú eres la luz de mi vida, tú eres mi alegría Tus consejos me dan valor para luchar en esta vida Perdóname mamita, yo diría mi señora Gracias por todo mamita, te llevo en mi corazón Gracias por todo mamita, te llevo en mi corazón Quiero verte sonreír mamita, hoy es tu día Quiero verte sonreír mamita, olvidar las penas A bailar todas las madres Zapateo, zapateadito, zapateadito Seguimos con Guamancho Producciones Quiero verte sonreír mamita, hoy es tu día Quiero verte sonreír mamita, olvidar las penas Quiero verte sonreír mamita, hoy es tu día Quiero verte sonreír mamita, olvidar las penas Vámonos, vámonos, vámonos Así es Nora, vámonos bailando Guamancho Producciones Fotografías y videos en Barcelona ¿Verdad?